Y ahora a todos, bienvenidos entonces chicos y chicas a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión chicos les traigo como pueden ver en el titulo Como conseguir todos y cada uno de los discos de musica Si chicos y bueno tambien les voy a enseñar a como descargarse la musica por si no la tienen ok Este va a ser como que un tutorial doble Asi que bueno chicos vamos a comenzar Bueno que nada bueno si no tienen la musica activada pues bueno se la van a tener que descargar Ahorita les voy a enseñar como Pero bueno para saberlo simplemente se van a sus ajustes Y bueno simplemente se van al apartado de musica y bueno suben esta barrita Que bueno en futuras versiones a lo que pude ver en un spoiler que tambien puse por twitter Pues bueno van a cambiar las configuraciones de audio Lo puse un desarrollador ok no es algo que me saque yo Asi que bueno eso esta muy bien Y como pueden ver yo si tengo la musica porque se escucha Simplemente se vienen al mercado le dan en la lupita para buscar Y bueno le ponen music ok o musica como lo tengan ustedes Y bueno este es el paquete de musica Yo ya lo tengo ok asi que no lo voy a descargar Asi que bueno si no lo tienen pues bueno ya nada mas le dan aqui Y bueno lo descargan En windows 10 y no se si en consolas ya viene descargado Pero en teléfonos pues bueno no viene descargado Igual en java nada mas se lo suben ok Este tutorial tambien sirve para java Y bueno si bien en java no tenemos el mercado este Pues una vez descargandolo pues bueno ya te viene con la musica Luego lo empiezas a jugar con musica Asi que eso esta bastante bien Y bueno el metodo para conseguir los discos de musica tradicionales Pues bueno es el siguiente Como pueden ver aqui tenemos un creeper y un esqueleto Pues bueno lo que tenemos que hacer nosotros como jugadores Es bueno hacer que un esqueleto mate a un creeper Para esto lo que pueden hacer es bajarle la vida al creeper Y bueno una vez no matarlo ok No lo pueden matar ustedes con un arco y con una flecha Porque no les va a funcionar Simplemente que el esqueleto los vea y como pueden ver Le va a empezar a disparar al creeper Bueno no Ustedes se ponen aqui en una distancia Que le pueda disparar al creeper ok Y bueno como pueden ver al matarlo Nos va a dar un disco de musica En esta ocasión nos ha dado el disco chip Creo que es Chirp Ok es de C418 Que es el que hizo pues las primeras canciones de minecraft Ok esto se basa en probabilidades No siempre les van a dar pues los discos que quieren De repente les van a dar repetidos Y algo muy inteligente que pueden hacer es lanzarles pociones de veneno a los creepers Ok Estos creepers empezarán a pues a morir Pero no se van a morir como tal Ok simplemente se van a quedar a medio corazón Como pueden ver pues bueno llega un punto en el que Aunque estén envenenados pues bueno no se van a morir Una vez que estén en medio corazón Pues bueno simplemente bastara con que el arquero les de una flecha Por ejemplo vamos a ponernos en survival Y bueno ya una vez en survival el arquero nos va a empezar a dar Y bueno como pueden ver a los creepers los va a matar de uno ok Si tienen pociones de veneno pues bueno la verdad es que cunde bastante Porque si te la lanzas pues bueno no te va a matar ok Simplemente te va a dejar a medio corazón Por cierto voy a seguir con la interfaz de pocket de momento ok Vamos a ver si lo mata Y ya que no nos de porque con uno nos va a matar Pues bueno como pueden ver ya conseguí varios discos Y bueno son estos Como pueden ver tres me salieron repetidos Y cuatro me salieron únicos Así que bueno solamente es cuestión de probar Probar a conseguir pues los discos Así que bueno de esa manera conseguiremos casi todos Hay unos discos especiales ok Bueno hasta el momento Me suena a ver un disco especial ok Es el cual es el de Big Step Es este disco tan curioso ok El cual nos encontramos en bastiones Y bueno nos lo encontramos en el Nether simplemente Y sonaría de esta manera Lo voy a quitar porque bueno no quiero que me llegue aquí alguien a decirme algo Ok estos discos son totalmente conseguibles en survival Y bueno como pueden ver yo estoy aquí en un survival que tengo ok En el cual pues bueno ya conseguí los discos de música Estos son todos los discos de música Y bueno a excepción del Big Step De Big Step Pues bueno los conseguí todos de la manera que les enseñé ok Con los esqueletos Me fui a cazar por la noche Y bueno simplemente fui juntando esqueletos y creepers Y dice que se atravesaran Y bueno de esta manera conseguí todos Tenemos desde el más movido que bueno creo que vendría a ser este Hasta el más extraño que es el disco 11 Este que se escucha todo super raro Y bueno tiene una historia detrás que se tiene que contar Así que bueno aquí tengo los 13 discos de música Y bueno eso vendría a ser todo por este video Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Espero que compartan con todas esas personas Que creen que necesitan aprender un poco de Minecraft Si quieren ver más tutoriales Tengo más de este tipo en mi canal Ok también tengo una serie activa La cual es el survival principio Así si se quieren dar una vuelta por el canal Y les gusta mi contenido Pues bueno suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Y nada chicos Si tienen alguna sugerencia de video Me la pueden hacer en los comentarios Aún faltan algunas sugerencias Como el tutorial de todos los libros de encantamientos Que bueno lo voy a hacer seccionado No lo voy a hacer todos del tirón Y también me hace falta el de los aldeanos Que bueno llegará No sé cuándo pero va a llegar Son videos un poco más complicados Que bueno al final van a terminar llegando Y nada no les digo de sin Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente video Hasta luego